¿Viene para acá el camino? ¡Ya! ¡Oh, qué lindo! ¡Wow! ¡Aquí estoy chichando! ¡Olé! ¡Oh, mío! ¡Oh, mira! ¡Y viene otro! ¡Oh, el camino! ¿Lo viste? ¡Papá! ¡Qué lindo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Diseo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es todo nuestro! ¡No! ¡Ese no es nuestro! ¡Ese no es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡No! ¡Esto, claro que es! ¡Estos no! ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¿Estamos todos?